Hola, hola amigos, ¿cómo están? Ya estoy aquí yo con un nuevo video para el canal. En este momento nos vamos a darle pasto al ganado. Son acá las 6 de la mañana y ya está el sol por acá brindándonos sus primeros rayos de la mañana. Las nubes lo están tapando, pero ya está. Así que en este momento nos vamos a mudar el ganado, amigos. Observen el paisaje por ahí. Por acá, por ahí está la mula. Que en otro video ya les contaré las historias, las historias con la mula. Ahí está el amanecer. Por acá, por Nueva Esperanza. Y por ahí está el ganado, que en estos momentos le vamos a dar pasta. Por acá no hay tanto pasta, ya que estamos en tiempo de verano. Y ya debería estar lloviendo, pero hasta el momento no llueve, amigos. Está que ventea más bien. Está el viento por acá. Que nos enfría demasiado. Por ahí están las gallinas. Y por acá está un poco de ganado. Ya estamos un poco agripados por el frío. Así que ya estamos llegando al ganado. Bueno, por allá hay terrazas. Así que vamos a darle pasto al ganado. Abajo está el caballo, si lo pueden apreciar. Ya no es el caballo rojero, es el caballo canelo. El caballo canelo es aquel. Y por acá está la primera novilla que vamos a darle pasto. Ahí está. Acá tenemos cuatro nada más. Ahí están los tres más. Aquí está la estaca. Así que tenemos que desatarlo. Bueno, le vamos a dar poco, nada más. Porque de acá a las diez nomás lo llevan al lago. Como darle más pasto. Así que vamos a darle un poco de pasto. Como sobraba un poco de soga que le han dado pasto ayer, le vamos a aumentar nomás. Que como un poco ya que de acá a las diez nomás le dan agua y le dan más pasto. Así que ahí nomás. Ya salió el sol, amigos. Chequen. Espectacular. Excelente, excelente. Por ahí están los árboles. Por ahí eucalipto. Y acá está el siguiente, que le vamos a dar pasto. Me quiere cornear. Y está haciéndose el bravo por acá. Chequenlo al bravo. Ahí está el bravo. Mi estoro. Así que vamos a darle pasto. Para que no llore, porque llora de hambre. Acá está el mazo, cuando no tiene para alargarlelo. La estaca lo plantamos en otro lado, donde hay pasto, obviamente. Ya está ok. Observen, amigos. Ya salió el sol. Está excelentísimo calentándonos la mañana. Aquí está la siguiente. Aquí está la siguiente, que le vamos a dar su pasto. Ya está de hambre. Así que hay que darle su pasto, nada más. Antes que nos cornee. Porque esta es bravo. Esta es bravo. Al pasto ganado. Esta es la consentida, así le llamo. Ahí está. Consentida. No se quiere ir a comer. No se quiere ir a comer. Y nos vamos. Y nos vamos al siguiente. Bueno, la siguiente. Es una ternerita hermosísima. Así que nos vamos. Aquí sí hay que mudar porque tiene poco pasto. Así que hay que mudarlo, nada más. Observen. Observen. Dios mío. Me quiere ganar. ok ahí está hay que mudarlo nada más le plantamos su estaca nos quiere ganar nos quiere ganar amigos no hay que dejarse ganar no hay que dejarse ganar se me quiere caer la cámara me están llamando hola ok está durísimo por acá pasa que me están llamando me he olvidado de llevar algunas cosas así que tengo que ir a llevarlo y esto ahora sí ya acabamos acabamos de dar pasto al ganado me tocaba dar pasto así que nos vamos amigos ya está ahí el ganado con pasto observen ya están comiendo todos están comiendo ya así que nos vamos amigos no sin antes decirles que se suscriban me sigan en la página y dejen su comentario amigos aquí abajo dejen su like y compártanlo si si es posible amigos cuídense bastante a cuidarse mucho y bendiciones para todos amigos chao bendiciones y Gracias por ver el video.